¿Qué es el esparto para crecer? Sin embargo, para tejerlo, sí. Hay mucha gente en Lietor que lo sabe trabajar. Son gente más mayor de la que yo he aprendido. Maite, ¿te parece que vayamos a ver tu exposición? Sí, claro que sí. Os enseño. Vamos. Y aquí, Maite, sí que tenemos lo que tú haces, lo que tú fabricas con esparto. Sí, pues de todo lo que se me ocurre o a demanda, cosas que la gente puede pedir y trato de cosas que son de utilidad y cosas que son decorativas. Como el cactus. Todo esto que veis aquí, sí, la cesta que he reproducido. Buenas tardes. Hola, chicas. ¿Qué traes? ¿Algo nuevo? Sí, mira, estoy haciendo imanes para la nevera. Ay, qué bonito. Y tengo también esta novedad, marcos para fotos. Esto es muy chulo, esto me gusta mucho, para los marcos, para las fotos, está muy chulo. ¿Has visto? Mira este, qué bonito. Sí, sí. ¿Vosotras vivís aquí en Lietor? Sí, sí. ¿Conocéis a Maite? Sí, mucho. Y es frecuente verla montar su ecotienda aquí, al aire libre. Sí, 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 todos los fines de semana. Y los puentes y todo. Cuando haya ambiente, cuando haya así algo. Y aparte ha hecho frío y ha aguantado aquí con su puesto. Y con su sol, que ha dicho también calor. ¿Y a ti, Maite, de dónde te viene esta tradición? ¿Alguien trabajaba en casa, al esparto? ¿Quién te enseñó? No, no, me ha enseñado personas mayores de aquí y a mí es porque me atraía mucho, me gustaba. Y también porque considero que es un recurso natural, que nos rodea, al que hemos de mirar, para no olvidarlo y para encontrar posibilidades sostenibles. Tengo también paneras, tengo cestillas para las nueces, para las piñas, para el fuego. Este es el antiguo calzado, alborgas se llamaban aquí. Y además son pendientes y pasadores, vivo también. Sí, sí, también, mira. Pues os voy a mostrar cómo hago este punto. Tú siempre tienes que ir con lo que tienes en la mano, que son dos. Uno y dos. Este sería el tercero, que lo pongo en el centro. Y voy a hacer como si fuese una trenza, pero en lugar de seguir para arriba la trenza, este ramal, este, el del centro, se queda atrás. Y aquí estiro. Una tarde más trabajando el esparto, no paras. Y además con la buena tarde que hace hoy, estarás encantada. La verdad que sí. Oye, ¿qué haces ahora? Pues un cesto para los níscalos. Alicia, gracias a Maite se mantiene viva la tradición del esparto aquí en Lieto. Sí, si no fuera por ella, que está haciendo muchas cosas, no solamente del esparto, sino más cosas, se perdería muchísimas tradiciones de las que tenemos en Lieto. Muchísimas. Maite, encantada de conocerte y te dejamos trabajando tu pasión, que es el esparto. Pues igualmente, encantada de vuestra visita. Y sí, aquí me quedo, que esto no se acaba nunca. Siempre hay trabajo. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.